En directo con la gimnasia olímpica, están participando las mejores gimnastas del mundo. Ahora vamos a ir con las rumanas en el ejercicio del suelo. ¿Qué tal estas rumanas, Karen Bittner? Muy bueno el equipo rumano. Tenemos dentro de ellas a Andrea Raducan, a la que está en pantalla, a Simona Manar y María Olaru, todas medallistas en el último campeonato del mundo realizado el año pasado. Ejercicio en suelo, aquí nos vamos a quedar calladitos, escuchando la música y viendo el ejercicio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y esta... ¿Qué, perdón, perdón, me perdí? Loredana Boboc de Rumania. 16 años, esta chica rumana que acaba de culminar su ejercicio en el suelo. En la competencia individual está rankeada hasta el momento en el lugar 72 y Rumania por equipo se está ocupando la octava posición hasta el momento. Pero tiene que subir bastante más a medida que vaya completando los ejercicios en los distintos aparatos. Está mortal extendido, con giro y termina perfecto en el suelo. Una linda rutina. Las rumanas se caracterizan también por tener ejercicios fuertes, muy buenos ejercicios gimnásticos y a la vez se inmisculan muchísimo con la música y participan de ella. 9-3-37. ¿Cuál puntaje? El puntaje es un poquito bajo para lo que hemos estado viendo en el suelo.